La Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, las Municipalidades y el Ministerio de Salud, trabajaron juntos para dar vida al proyecto Salud Sin Paredes, una feria en la cual se brindan servicios médicos de forma gratuita en diferentes zonas del país, fuera del gran área metropolitana. Miramos que se están interesando por la salud del público para darle un mejor mantenimiento más para todos nosotros los adultos. Mucha gente que ha venido y se ha ido muy satisfecha del trato que han recibido. Me gustaría que tal vez si se pudiera fueran un toquecito más seguido de las ferias, porque es un bienestar para toda la comunidad, no lo digo por mi persona, sino para toda la comunidad en general. Muchos adultos mayores que han recibido un excelente trato en lo que es el área de terapia, que es lo que los he visto más a los adultos mayores ahí en terapia, muy contentos. Este tipo de feria beneficia mucho a la comunidad de Batón, Barbilla y todos los alrededores de Matina. La verdad es que como ahora se ha puesto duro sacar citas en la clínica, la verdad es que es un éxito. El proyecto busca transformar las comunidades y marcar una diferencia en la vida de las personas al atender personas usuarias sin importar su edad, nacionalidad, condición migratoria o situación de aseguramiento. Es demasiado valioso el trabajo que se está haciendo por diferentes razones. Número uno, sabemos que en las zonas costeras de nuestro país la cantidad de personas en estado migratorio ilegal o sin papeles, por ejemplo, es una población muy alta. Entonces, este tipo de actividades no solo busca atender a la persona que ya tiene un seguro, a la persona que tiene una cita que tal vez se la han aplazado, sino más bien darle atención sin preguntar el estatus de nadie y decir, no nos importa si ustedes están en estado tal o en estado tal, la situación es atenderle. Esa es la primera razón. La segunda es que a partir del año 2023, donde tuvimos la oportunidad de hacer la primera feria de la salud en el Cantón Central de Limón, la cantidad de necesidad que mostró la población en el centro nos habló directamente que en las zonas más lejanas, por ejemplo, en el Cantón de Matina, que sabemos que en el índice de desarrollo de nuestro país está casi en el último, las necesidades tenían que ser más grandes. En la feria se han logrado completar más de 2.500 intervenciones en salud en 49 servicios distintos, incluyendo la toma de presión arterial, audiologías, examen de glucosa, consultas fisioterapéuticas, atención odontológica, estudios de citología vaginal, electrocardiogramas y muchos más. Nos brindaron el servicio a odontología y optometría gratuitamente, ya que no tenemos dinero para pagar esos servicios y muchas gracias por todo. La verdad es una gran oportunidad para las personas que viven a largo y para uno también, porque tal vez uno no tiene la facilidad ni la economía, entonces es una gran oferta. La colaboración entre la UCR y la CAJA facilita el acceso a la salud, consigue disminuir la lista de espera de la CAJA en ciertos servicios y a resolver varias necesidades específicas de la zona. Estudiantes de diferentes áreas de la salud, acompañados por docentes profesionales, también participan en este proyecto. Desde el punto de vista de las autoridades de la localidad, ha sido todo un éxito, así que creo que tenemos la posibilidad de continuar estando con las comunidades. Aquí no solamente venimos a ofrecer un servicio, venimos también a aprender de las necesidades que tienen de las comunidades y esta relación dialógica se convierte en la razón de ser de la Universidad de Costa Rica. Salud Sin Paredes ha sido todo un éxito y se proyectan más visitas. Usted puede conocer sobre el proyecto Salud Sin Paredes por medio del sitio web www.ucr.ac.cr. Este es un reporte de Hilda Carvajal Miranda y Jennifer Jiménez Córdoba para Desde la U.